Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast desatado. Mi nombre es Juan Manuel Buenaventura y pues hoy tengo el honor de presentarles a un gran amigo, a un gran amigo que se llama Juan Pablo Revelo. Él se hace conocer como Juan Rebel. Entonces pues, mi brother, ¿hoy de qué vamos a hablar? ¿Hoy de qué vamos a hablar? De cómo nos trata la ciudad fuera de nuestra ciudad. Ok, ¿cómo es la vida en Bogotá? Esa es una pregunta interesante para las personas pues que piensan venir a vivir a Bogotá y también para los rolos pues que tienen su experiencia en Bogotá. A ver si ustedes están de acuerdo con nosotros. Vamos a hablar así en general cómo han sido nuestras experiencias siendo caleños, porque el man es caleño, yo también soy caleño. Ambos crecimos en Jamundí. Entonces pues nada, quédese hasta el final de este video, no sin antes. Si a usted de pronto le interesa saber de cine y escucharme hablar pendejadas de cine, sobre todo hacer películas de forma recursiva, pues te invito a que vayas al podcast Culpable, porque ahí hablo de películas y de las películas que hemos hecho. Antes de poder hablar de cine, pues hemos hecho unas cuantas películas, cortometrajes y demás que están en nuestra productora Culpable Films. Si usted quiere ver películitas independientes, hay gente que no le gusta que uno diga películitas porque suena muy como rebajándolas, pero pues son películas hechas con mucho amor, no? Es más que con mucho amor, entonces por eso uno dice películitas, es cariño. Entonces por eso decimos películitas, vaya ya al canal de Culpable Films, suscríbase, colaborenos y seamos parte de esta comunidad Culpable. Y aquí pues estamos desatados hablando con Juan Pablo, entonces quédate hasta el final. Y bueno viejo Juanpa, hoy tenemos un episodio interesante. Primero gracias por estar acá, no sé, presentate a ver, para que la gente que no te conoce sepa vos qué onda, en qué andas, quién sos weón, quién sos. ¿Quién soy? Uy, pucha eso fue cuando en once el profesor de filosofía me dijo quién soy y casi me duele la cabeza, no? Pues todavía no sé quién soy, lo único que me falta hacer es ser panadero y es un sueño frustrado. ¿Y por qué? Porque es frustrado, porque no me ha dado el tiempo esta ciudad de poder sentarme a amasar. Amasar el pan. Amasar el pan. Bueno, pero de pronto habrán panes que usted ha podido amasar, no? Sí, sí, en otras. Y disfrutar. En otras, en otros momentos. En otros contextos. En otros contextos. Bueno, está bien, está bien. Pero hablando ya más seriamente. Ok, ah no, yo estaba hablando seriamente, weón, porque hay formas de amasar el pan mientras uno no puede hacer panadero y pues un cursito en el cena no le cae mal, weón. Exacto. Monta una panadería hasta abre franquicias. Exacto. El pan rebelde, o la rebeldía en un pan, o el punk no muere. Me gusta, pero el punk, el punk. De hecho era una propuesta que tenía. Ahí le metes pan crema. El punk crema. Sí. Exacto. ¿Harías pan agridulce? ¿Vos harías pan agridulce? No, no haría pan agridulce. ¿No te gusta? No me gusta. ¿No te gusta? La única razón por la cual no me gusta el pan agridulce es porque esa ahí fue perra crema, se le queda uno pegada en el bigote. ¿Cuál crema? El pan agridulce no es el que le echan a esa crema agridulce encima. No. El pan agridulce es uno que es un pancito normal, pero por dentro trae como un azuquitar con quesito y entonces vos lo comes... Marica. ¿Como un eclair? No, no sé, qué pena. Yo he comido solo pan de panadería jamondeña, caleña, paisa. Bueno, entonces comprense un eclair. Es un pancito redondito con chocolate arriba y crema chantilly por dentro. Ah, no. Lo venden en Dunkin' Donuts. Ah, ok. Bueno. Ya saben. Ya saben, ¿no? Pero bueno, vamos con el tema, parce. O sea, realmente yo vivo aquí hace cuatro años, aquí en Bogotá, con mi esposa, la hemos aquí luchado, bueno, trabajando en nuestra agencia de contenidos, que por cierto, si usted necesita un video institucional para su empresa, crear contenido para sus redes sociales, que le manejen esas redes sociales porque ya está mamado de que su sobrino se las maneje y se le olvide hacer las publicaciones, sacar historias, pues nosotros también tenemos esos servicios. Aquí les dejo el canal de YouTube de It's Done Media. It's Done Media. Ahí los invito pues para que se conecten. Qué pena de ir la cuña, mi brother, pero pues hay que vender. Como te decía, nosotros llevamos acá luchándola hace cuatro años y vos llevas hace... ¿Cuántos llevas acá? Año y medio. Súper. Año y medio. Era, pues... ¿Por qué? ¿Por qué viniste a dar a Bogotá? Exacto, o sea, para eso hay que rebobinar un poquito. 15 años de experiencia como docente, la pandemia creo que se ha vuelto la excusa típica como el man que dice, no, es que yo fui futbolista pero la rodilla se me jodió. Pues en mi caso es la pandemia, la pandemia me sacó del trabajo habitual de ser docente. Eso me llevó a ser director creativo de una startup, creer en unos personajes como siempre uno cree en medio de su nobleza. Terminé acá porque mi esposa también le tocó venirse porque la marca en la que trabajaba le cerraron. ¿En Cali? En Cali. En Cali y terminamos acá porque tenía supuestamente un trabajo a distancia y en marzo me dieron la noticia, esa noticia en donde sientes frío por medio de tu columna, en donde te dices ya no trabajas más con nosotros. y ahí empezó toda esta travesía de aceptar lo que se venga. Bogotá es una plaza gigante pero al ser una plaza gigante de tener tantas oportunidades pues obviamente hay muchas personas buenísimas que no solamente son buenas por lo que hacen sino que son buenas porque lo demuestran con sus cartoncitos y estudios y muchas de las empresas que se crean en Bogotá también son salidas de algún semestre a alguna universidad en donde estudian con 30, 40 compañeros que una vez se vuelve famoso el personaje pues es ayudado por su amigo para poder entrar. Bueno, hablando en términos coloquiales, hay mucha rosca. Sí, yo le diría más bien gente privilegiada. Bueno, privilegiada o que sabe hacerlo hoy. Y cuando uno llega acá a Bogotá como el novato pues no lo conoce nadie, güey. Toca lucharla más, toca guerrearla más. Entonces es una ciudad acelerada, es una ciudad con... por ejemplo, uno en Cali va caminando y no se da cuenta que no existen los andenes hasta que llega a Bogotá y se da cuenta que acá hay andenes. Claro, en Cali uno camina por la calle, por la carretera. Porque los andenes están hechos para los carros. No, los andenes están hechos para los puestos de arepas y de ventas. De chance o nada. En Cali vas caminando encontrando a moncillos en el piso, mangos, carambolos, mandarinas, limones, pomarrosa, grosellas. No se muere diame. Exacto, el loco vive feliz allá. Uno llega acá a Bogotá y ve mierda de loco, mierda de perro, hojas secas en el piso. O por ejemplo, uno se levanta aquí y uno no escucha a los pajaritos ni la ranita sonar. Aquí uno escucha a ese el vendedor ambulante o la ambulancia. Los pequeños cambios empiezan a generar disturbios en el cerebro de uno. ¿Dónde vivís vos? Yo vivo en un barrio que se llama Chapinero, digamos que es un barrio bien, en medio de todo el caos que tienen los otros barrios. Claro, es un barrio bien, pero es un barrio más central. Exacto. Entonces estás más cerca al centro y por eso de pronto sentís más el caos. Correcto. Hay mucho comercio. Correcto. Y hay mucha juventud. Correcto. Pues también estamos jóvenes, ¿no? Claro, pero es otro tipo de juventud. Hay más bares, hay más... Ninis. Chochales, ¿cómo? Hay más ninis. ¿Qué es eso? Ni estudian ni trabajan, esa es la nueva generación, después de la de Cristal, ¿no? Entonces uno sale por la séptima con 42 y esos son hortas de orcos, de niños llenos de testosterona y progesterona. Pero son niños de colegio. De comerse el mundo, ¿no? En la javeriana. Entonces ahora ya pasa uno de ver punkeros y metaleros en nuestra época a ver otakus, pikachus y ash, ketchup y toda esta cantidad de personajes que se vuelven los héroes modernos de estos pelados. Me falta ver, son teletubbies, no he visto. Digamos en lo personal, yo creo, yo valoro mucho el estar en Bogotá y valore mucho más que estar en Cali porque uno ve que esta es una capital, que acá hay más oportunidades. Siempre me ha llamado la atención más como las capitales por el hecho de que uno acá puede, de pronto acá es donde pasa todo, sobre todo en medios audiovisuales, en temas cinematográficos, pues uno está como pendiente de las tendencias y tal y uno siente que acá, realmente acá pasan las cosas. No sé vos cómo has visto eso, si realmente has sentido que las cosas acá suceden más que en otras ciudades. Por ejemplo, a veces, no sé, en un pueblo, en el caso mío que yo vivía en Jamundí, que es a 10 minutos de Cali, Jamundí uno iba, no sé, a un almacén que es una multinacional y uno iba a vender un video institucional, a venderles publicidad. Ellos directamente decían, no, pues a nosotros nos traen la publicidad de la central y ¿dónde queda la central? No, pues en Bogotá o en Cali. Entonces, esa gente ya tiene su grupo de mercadeo y de publicidad, entonces, fuck you. Ahora, uno estando en Bogotá, también como que ya vos estás en el lugar central. Y también me pasó que tú, con It's Done, hemos tenido muchos clientes de Cali o de ciudades del interior porque valoran que nuestra empresa está en Bogotá. Entonces, ellos podrían contratar una empresa de Cali, una agencia de Cali, pero valoran muchísimo que nosotros estamos en Bogotá, o sea, que estamos como, no sé, a otro nivel. No sé vos qué pensás ahí, si vos sentís que estando acá hay algo que te hace estar a otro nivel, independientemente de la chicanería o la fanfarronería. Es saber si realmente sentís que las cosas aquí realmente están a otro nivel o es puro visaje. Bueno, eso creo que es causa de un pensamiento neocentralista, ¿no? Entonces, todo el mundo cree que lo que está externo a es mejor. Entonces, así como el caleño cree que el que vive en Bogotá está en la capital, por eso nos dicen montañeros, el que está en Colombia cree que el que está en Estados Unidos también es el señor Johnson, ¿no? Y el que está en Europa, pues, mucho más por encima del que está en Estados Unidos. No me imagino cuando hagamos viajes interplanetarios, pues, el que viva en el planeta Tierra era un tonto, ¿no? Y en los pobres. Entonces, imagínate uno, no, es que yo vivo en Marte, ¿vos dónde vivís? No, en Jamundí. O sea, ¿a qué nivel quedarían los jamundeños, güey? Entonces, lo que creo yo, que estoy, obviamente estoy de acuerdo contigo, hay mucha gente que come de eso que acabas de decir. Eh, no, es que ese hombre está en Bogotá. Aquí se ve una movida diferente también, estamos de acuerdo. Aquí hay unos radicalismos enormes. O sea, vos ves que uno empieza con su cinta de saber a qué subcultura se mete uno, y entonces a los 16 años dicen, no, yo soy punkero, güey, pucha, y uno ve aquí gente punkera toda su vida, güey. El metalero, toda su vida es metalero. Uno en Jamundí y en Cali pasó por punk, por metal, por Ricardo Arjona, por NSYNC, por hippie, por todas las variedades, güey, hasta que terminó desarrollando su personalidad. A mí, me parece más valioso ser un maldito zancocho, güey, ¿sí? ¿La mezcla? Sí, que ser un tinto, o un chocolate, o un vaso con agua, güey. ¿Por qué? Porque tienes de todo, güey. Entonces, en términos creativos, si nos vamos a lo que trabajamos, claro que está bien, güey, porque no sesgas tu visión a un solo rango. Entonces, el punkero detesta el metal y detesta el hippie. Imagínate un man director creativo que su formación subcultural fue ser el punkero de la clase, güey, y tiene que trabajarle al Banco de Bogotá, como cuenta, como la logra. Tiene que tener cultura, tiene que estudiar, eso, siendo una persona de acá. Pero, sí, sí. Entonces, digamos que en términos de ventaja, nosotros, los montañeros, los cachacos, no, cachacos no seríamos. Sabemos de todo un poquito. Exacto. Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que en las grandes ciudades, si a una persona muy jovencita le gusta una pendejada, encuentra nicho para eso, porque como son tan grandes las ciudades, hay gente para todo. En cambio, en esas ciudades pequeñas, si vos te volvés el punkero o el metalero, pues, llega un punto en tu edad donde tus amigos dicen, marica, quiero conseguir novia, me toca aprender a bailar salsa, güey, porque llegó diciembre la feria de Cali y yo me quedo en mi casa escuchando metal, y todos mis amigos y todo el mundo está bailando salsita, pues me toca salir a mover el esqueleto y aprender a bailar salsa y adaptarme a una sociedad que es más pequeña, porque los metaleros, no hay un nicho así, acá hay gente que tiene un negocio de cosas para metaleros y el negocio se mantiene porque le vende a los mismos huevones toda la vida. Es que acabaste de plantear una vaina importante y es, vos naces con un instinto de supervivencia y es el de reproducirte, güey, y el caleño tiene la maldición de que si no sabe bailar salsa, no se reproduce, güey, así de sencillo. Sí, exacto. En cambio ves a un rolo y un rolo no necesita aprender a bailar, güey, para reproducirse, él lo único que necesita hacer es quedarse en su nicho y buscar una metalerita que le guste lo mismo y así se reproducen, güey. Sí, a ver, papá, discúlpeme, qué pena, pasan cosas. Uno es caleño y llega a Bogotá y la gente cree que uno es el bailarín profesional. Y lo es, güey. No, yo no, güey. Papi, usted hace paso, el paso básico 1-2 y usted es severo maestro de salsa, güey, porque los rolos lo ven a usted mover esas caderas más o menos y ¡tam! Pero si usted va a bailar a Cali, obviamente usted un tronco, güey. A mí me da risa que los rolos creen que en Cali la gente dice ¡Muy buenos días! ¿Cómo está? ¡Feliz noche! Y todo el tiempo la gente está bailando salsa y pues la verdad es que no es así, o sea, les cuesta creer que hay gente... Que no baila. Que no baila salsa, güey, y son caleños, o sea... Sí, sí, sí. Y ahora, el rolo no necesita saber bailar salsa para levantar una vieja, el rolo simplemente tiene que decir de qué colegio salió y ya se le abren todas las puertas, güey. Entonces, volviendo otra vez como a la cinta de los pros y los contras citadinos, ¿cierto? Otra de las cosas que me raya esta ciudad es llegar a una panadería y decir ¡Buenas! Teme cuatro pan de bonos. Y la respuesta que surge es de queso o de bocadillo. No hay cosa que me catrempute más en la vida, güey. Que pregunten una opción que no existe, güey. El pan de bono es pan de bono. Tiene queso. ¿Por qué debo preguntar si con queso o bocadillo? Y eso que ocurre con el precioso pan de bono ocurre también en nuestro medio gráfico, güey. Todo lo tienden a exacerbar. Adaptar. A frankensteinezar, para que me entiendas como el concepto. Porque una adaptación es lo que nosotros como caleños o parranquillero o cartagenero hacen en la capital. Se adapta. Se adapta al frío poniéndose un saco. Se adapta a esta ciudad que llueve todo el berraco día. Aquí toca salir en pantaloneta y con impermeable. Por la pantaloneta se hace calor. En impermeable sí llueve. Entonces, toca adaptarse, ¿vale? Pero cuando vos hablas de la cultura bogotana, es un monstruo. Es un pan de bono con bocadillo. Es un buñuelito a la que le abren un hueco, le meten un helado de vainilla y no conforme con eso. Lo rellenan con arequipe y te presentan eso como el superproducto. Y es vendido. Entonces, lo que veo en Bogotá, aparte de que es una ciudad que no me gusta para nada, es que uno se levanta a las 7 de la mañana y si usted dice 5 minuticos más, ya son las 4 de la tarde. Sí, es increíble. Cosa que no pasa en Cali, ¿vale? ¿Por qué pasa eso? Primero, las distancias. Uno de los mitos más grandes que rompemos en Cali, los caleños en Bogotá, es que aquí sí está lejos todo, güey. O sea, en Cali el que dice, no, es que yo vivo en el sur y me va a perecir al norte porque es lejos, es un perezoso, porque son sólo 15 kilómetros de distancia, güey. Claro, pero ya se acostumbró a que eso es lejos. Exacto. Que esos son sus límites. Cuando vos llegas aquí, por ejemplo, cuando llegué aquí, viviendo en la 42, Juan Manuel nos encontramos, y Juan me dice, no, es que yo vivo en la 147, y yo le digo, pues yo te voy a visitar, en mis cálculos 100 cuadras es cerca, cerca, o sea, prácticamente hice la caminata que hizo Frodo para dejar el anillo en Mordor, güey. O sea, fueron tres escenas, tres películas largas. El punto es... Es que, no sé, hay 42A, 42B, 42C, y al final terminaste 300 cuadras, güey. Exacto. Entonces, si vos me preguntas a mí, creo que tenemos dos objetivos diferentes de vida, y tal vez tu percepción de la ciudad es más positiva en términos... Más optimista. Más optimista, exacto, sí, sí. Sé que la capital y esta ciudad tiene cosas muy negativas, cosas muy aburridoras, de las cuales todo el mundo se queja, hasta los mismos rolos se quejan, por eso uno ve gente de acá de Bogotá que ama vivir en Cali, o ama vivir en la costa, y disfrutan cada puente, se largan a recibir calorcito a otra ciudad, a otro pueblito. O sea, todas las cosas malas, pero digamos que uno es optimista, porque cree que aquí puede encontrar... Se abren otro tipo de puertas, que le pueden servir a uno en lo profesional. Estoy totalmente de acuerdo con ese tipo de competencia que vos llegas, y claro, acá la gente, uno ve que el rolo tiene esa mentalidad de los contactos, los contactos, que van a un cumpleaños y, uy, vaya por hacer contactos. Exacto. Y uno en Cali, como que, no, yo voy a pasarla bueno, a disfrutar, a conocer gente, pero no pensando en contactos. Y cuando uno llega acá, uno se da cuenta que uno para la gente no es un amigo, uno es un contacto. Exacto, es un producto, hueón, es un producto de un ingrediente para una gran mezcla, hueón. Es un capitalismo acá donde todo es pensando en plata, en negocios. Y cuando una vez logras entrar allí, crees que la lograste. Ah, no. Pero te volvés, en cualquier momento, sos reemplazable, hueón. Están todo el tiempo ahí serruchando el piso, o están ahí en la jugada a ver cuándo la caga, porque sabía que charlando, tomándome una cerveza con mi grupo de compañeros de trabajo, yo contaba por ahí algo raro que me pasó trabajando. Cuando ya esto manejé, encendían las alarmas porque decían, uy, este marica la está cagando. Claro. Este marica la está cagando, no, pilas. Pilas que este hueón está haciendo esto, 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 no está haciendo bien el trabajo. Y luego cuando tú te dabas cuenta, uno llegaba a la oficina y ya la gente estaba en una reunión hablando de que había que reemplazarlo a uno. Porque uno dijo, tomándose una cerveza, de que el otro día le pasó un cacharro, pero hizo su trabajo, pero buscan motivos para serrucharle el piso y bueno, eso es que se ve mucho. Fíjate, eso que acabas de decir es brutal porque es algo que he venido pensando mucho y es que la gente pide dos cosas a gritos. La primera es un cambio. Entonces el mundo dice, ah, es que siempre es lo mismo. Necesitamos cambiar. La primera frase. Y la segunda es, es que no hay gente auténtica. Necesitamos gente auténtica. Empiezan a cambiar las cosas, todo el mundo entra en caos. Se asustan. Se asustan. Entonces digamos que hay como una tendencia a pensar que el cambio va a ser negativo. O sea, no hemos empezado a generar el cambio y ya estamos cuestionando. Es miedo a lo desconocido. Muy bien. Y dos, la gente habla de ser auténticos, pero cuando vamos a una reunión y por ejemplo en tu caso tienes It's Don't Media y digamos que vos tenés una postura política y si te reunís y manifestas tu postura política y ven contra vida de la gente que está ahí, puedes perder socios. Puedes perder el camello. Entonces es como queremos gente auténtica, transparente, pero lo que realmente quieren son lobos disfrazados de ovejas, porque cuando eres auténtico, ahuyentas a todo el maldito planeta. Por eso yo solo tengo un amigo, y gente que a duras penas se ha acercado y ha empezado a creer como en uno, pero al final terminan desgastándose porque pues yo tiendo a ser así, a decir las cosas de frente. Y he chocado mucho aquí en Bogotá, en los puestos de trabajo que he tenido, precisamente por eso, porque termino yo escuchando, haz que se man esto, haz que se man lo otro. Papi, vaya, dígaselo. Y llega el man y llega el man y dice, háblame mi perro, no sé qué. Y cuando me toca a mí y los enfrento, todo el mundo dice, uy, ¿cómo fuiste capaz de hacer eso? Marica, es que a mí no me quita nada que vos vengas, nos veamos todos los malditos días, tengas una chucha ni la hijueputa, a mí me afecte, y yo no sea capaz de decirte, marica, échate de sobra antes, hueón, no locióncita, porque me afecta y te afecta, hueón. Sino que preferimos aguantarnos el olor del pedo en el ascensor, no sé por qué putas, o que nos dé pena tirarnos un pedo en un baño público porque el otro no se oiga. Uy, esa fue otra que me pasó a mí, hueón. Yo llegué a un punto en el que me cuestioné, ¿por qué estoy aguantando aquí un pedo, hueón? Si estoy en un baño, marica. Y ahora en adelante entro al baño y si eso sonó, sonó, hueón. ¿Sí me entendés? Porque es que somos muy, ¿cómo es la palabra? Asolapados, hueón. ¿Sí? Pues es la doble moral, es el, es, no sé, como que toda la vida les enseñaron a que hay que crecer, hay que triunfar y para triunfar no hay que cometer errores, no hay que cagarla, no hay, bueno, literal, usted por lo menos la caga dentro del baño, ¿no? Pero pues es mal visto eructar, es mal visto quedar mal, no hay que quedar mal, hay que quedar bien. Marica, es tan baile ese pensamiento, hueón, a veces que las mujeres cuando menstruan y se manchan les da pena ser ellas mismas, hueón. Es decir, ¿cómo se les da pena? Se manchan y es una pena ni la hijueputa, hueón. ¿Por qué pena ser, ser lo que son, hueón? Ajá. Porque nos da pena oler a lo que olemos, hueón. Es como echarle azúcar al jugo de lulo, aquí nadie ha probado el jugo de lulo, todo el mundo dice sabe delicioso, sabe delicioso porque le echas azúcar, hueón, pero quítale el azúcar a ver si te gusta. Esa es la puta vida siempre, hueón, y aquí en Bogotá es la misma, eso es exageradísimo, hueón. Aquí tenemos que ir de esta manera, tenemos que vestirnos de esta forma, tenemos que hablar de esta manera. Mucha doble moral. Y par, se esconde en el cuarto con esa muchachita, hueón, y se vuelve 50 sombras de gris, hueón. ¿Sí? Pero por fuera de eso, no, hueón, o sea, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a permitir esa vuelta? Mojigatos. Así debería llamarse un grupo, hueón. ¿Un grupo de qué? Mojigatos. De lo que sea, hueón, quedaría una chimba. Los mojigatos. Bueno, ¿y cómo has visto el tema de las mujeres? ¿Qué te parecen las mujeres rolas? Buen punto. Bueno, pero físicamente o como igual tú tienes una mujer rola. Sí. Pero yo que la distingo, por no decir la conozco, sería ya muy atrevido de mi parte decir que la conozco. Pero es muy buena persona, pues no parece rola. Es que ahí uno no puede como generalizar. La idea con eso tampoco es uno, si vamos a hablar de la gente de acá, pues no es generalizar y no es tampoco como... Estigmatizar. Pues es que al generalizar uno termina estigmatizando porque decimos los rolos son así o la gente de Bogotá es así y entonces ya mete a toda una... Toda la gente, toda una comunidad la mete en la misma bolsa y hay grandes excepciones y yo he conocido gente de Bogotá muy bacana, gente muy divertida, gente muy chistosa. Igual. yo creo que los mejores cuenteros comediantes que yo conocí o disfruté son de acá. Sí, sí, sí. De acuerdo. Póngale la firma a los mejores y no es que ay, es que Juan Piz González Riaño, no. Riaño es bueno pero hay otros muy, muy, muy a otro nivel que no son tan famosos. Sí, sí, de acuerdo. Pero de esa manera pues hablar uno de la mujer la mujer rola sin el ánimo tampoco de ser machistas porque pues uno a uno le dicen no sé, usted está enamorado de su jamundeña o de su caleña o de su costeña y uno está tragado hijo de puta y uno no quiere perder ese amor y por allá está el macho alfa que le dice hombre, mujeres mujeres hay en todo lado parce, mujeres bonitas hay en todo lado y la verdad es que no. Mujeres bonitas no hay en todo lado y tampoco y uno viene a Bogotá y no es como en Cali que no sé huevón en Cali uno y no es tampoco como la estigmatización de que las caleñas son como las flores no, sino que es como que vos por donde vas es una la mujer caleña tiene como algo algo prominente que llama la atención que eso tan prominente no llama la atención acá y uno dice ah no es que andan en abrigo que les tapa el culo entonces no se les ve no pues si le quitas el abrigo y tampoco y yo si he tenido esa duda y le he preguntado a muchas personas con el debido respeto le he preguntado a mujeres porque la rola no tiene culo una vez busqué en internet le pregunté a Google porque las rolas no tienen trasero y Google me mandó una página que decía que era por respirar tanto smoke de los buses y de los camiones y luego mire que la fuente era actualidad panamericana entonces la fuente se cayó y me quedé sin la fuente no lo sé yo respondo eso en cascada empecemos con un problema gigante y es los caleños tenemos un problema y es que entre nosotros nos hablamos como si nos diéramos órdenes hablamos golpeado pásame eso venite para acá hazelo otro y hemos nos hemos acostumbrado a eso sin tener un problema de que eso sea un mandato como que nos estuviéramos mandando gracias al voz el voz salva todo cuando el caleño llega a Bogotá tiene el primer hijo de madre problema y es que el rolo y la rola acercándome un poco a la pregunta está acostumbrada a que todo sea un favorcito por favor me haces el favor y me pasas eso entonces como nosotros mandamos de una si me entendés para evitarnos protocolos empezamos el choque cultural ese es el primero segundo choque cultural para ir llegándonos a hablar del Ortiz el segundo choque cultural es que usted va a Cali y a pesar de que hay mucha gente muchas mujeres con nalgas gigantes todas visten igual el prototipo parce está de moda Hollister todas usan Hollister está de moda el chorcito doblado todas usan el berraco chorcito doblado entonces entramos que buscar una mujer auténtica en Cali es un visaje porque la que se te presenta como alterna posiblemente es una vieja de camioneta blanca camuflada y uno no sabe con que diablos le va a salir después me pasó me pasó que me presentaron una vez en una familia como al man que le gustaba la música metálica cuando yo escuché a mujer decir que la música era metálica hasta ahí se acabó el amor entonces cuando llegas a Bogotá por lo menos encontrás una ligera autenticidad por esto mismo que hablamos al principio de que el que es punkero muere punkero entonces la vieja que te presenta alterna es alterna incluso en sus pensamientos eso le doy gracias al cielo pues que mi mujer era así entonces cuando ya separamos digamos cuando hablamos de belleza porque también es mojigatería no decir que uno no se no se siente atraído por una mujer por su físico ese falso ideal de ay no es que hay que mirar los sentimientos y no lo de afuera parce lo de afuera lo hace venir hueón claro y lo hace venir y también es parte de la del del vivir del tener ojos si 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 lo que uno dice hacer caldo de ojo o ejercitar el ojo las mujeres le ven el paquete a uno hueón también y a otros y andan viendo manes y está bien o sea y Henry Cavill es su su ideal hasta a mi me temblarían las piernas si tu eras marica ahí al lado pues si no se no se que pasaría pero debe ser lo pone uno nerviosito hueón muchacho no no se yo creo que lo respetaría mucho le diría como haces dame algún tip pues yo se que no puedo morir y volver a nacer puedo morir pero no puedo volver a nacer pero dame un tip así sea de actitud exacto exacto así sea de carácter para creérmela entonces yo no sé si sea un una situación de mezcla de mestizaje de de que que razas es que también decir razas del muisca es si y no y no venir del africano por ejemplo claro porque es que allá en Cali tenemos a Buenaventura al lado hueón está el afrodescendiente pero también hay indias que tienen buen trasero uno diría no es que en algún lugar suben mucha loma caminan mucho entonces desarrollan el pierna y trasero y eso está en sus genes y va evolucionando generación tras generación pero aquí pues también han subido loma claro pero es que tienes que tener en cuenta que Bogotá al ser capital fue invadida más por españoles y por europeas es decir el mestizaje aquí ocurrió más o sea menos hubo menos esclavo no hubo menos mestizaje porque hubo más cantidad de españoles y de criollos criollo es un hijo de un español y una española en Colombia no en España nacido en América entonces también era rechazado hueón versus lo que tú dices o sea si escala una montaña obviamente va a crecer nalga y pierna las indígenas todas las de aquí desde Suramérica hasta Centroamérica tenían nalgas al igual que los esclavizados africanos porque hay que hablar de esclavizados porque no son esclavos ellos no eligieron ser esclavos hueón pero entonces si nos vamos a la respuesta genética cierto usted da cuenta que acá las niñas tienen unos perfiles bellísimos hueón caras lindas corazones fríos muy fríos no no sé realmente no mi mona por ejemplo tiene los ojos azules hueón sí o sea eso no es natural en un mestizaje indígena o afrodescendiente hueón entonces tú lo ves en el rostro aquí las rolas tienen una cara muy bonita hueón sí solo cara senos prominentes también mucho creería yo también que la respuesta porque en pasto también tienen senos prominentes es pues porque hace mucho frío entonces pues tienen que protegerse entonces sale más grasa en el frente no sé esa es una vaina que me acabo de inventar y si hay un antropólogo por ahí nos puede desmentir una evolucionista exacto una evolucionista en cambio cuando hablamos de las nalgas pues no está ese gen afro no está ese gen indígena no está no está ese ese almizcle ese cruce entonces no sé si Google ahora sí me puede contratar para que tu respuesta no lo sabemos si de pronto usted tiene alguna respuesta a esta gran duda de por qué las mujeres rolas no tienen buen trasero o no tienen traseros grandes prominentes pues déjenos en los comentarios a ver si hay alguna razón es una pregunta hecha con todo respeto pero es algo que todo el mundo comenta y yo le he preguntado a algunas mujeres rolas y todas caen en la conclusión de que no lo saben y yo generaría una segunda pregunta si me permite Juan y es si tienen alguna pregunta observación mujeres es que hacerle a los hombres por ejemplo porque los rolos no mueven las caderas como los caleños podríamos habilitar una pregunta y que se generen entre mujeres sobre qué dudas tienen con relación a la comparación masculina entre regiones será que es que no se sueltan no hay esa esa como que sí no se sueltan están inhibidos usted ha visto cuando se sueltan parece un gringo bailando salsa si por eso por eso se sueltan pero falta flow falta total falta como que no está en la sangre también no están los genes de acuerdo bueno pero entonces en conclusión qué piensas de Bogotá recomendarías a la gente venir a Bogotá si es cierto los mitos sientes que vale la pena para una persona del interior venir a la capital a luchársela porque del exterior ¿cómo? del exterior del interior sí pues pana si usted quiere tener el pensamiento que usted comparte pana aquí voy a hacer los contactos aquí tales aquí voy a crecer y tiene la energía y la vitalidad y está dispuesto a enfrentar todas las adversidades que tiene Bogotá porque es que acá si hace sol usted echa musca si acá llueve acá cae granizo weón si aquí llueve las hijueputas baldosas son capaces de mojarle los testículos y usted va con bermuda aquí la ciudad es ruda si usted está capacitado usted es capaz de aguantarse todo eso Bogotá es su lugar porque aquí tarde o temprano algo va a reventar y usted la va a sacar del estadio desde lo que quiere pero si usted es una persona que quiere vivir corriendo en las montañas ver guacamayas comerse el mango que cayó en la calle vaya de pacal como estoy yo en este momento con ganas de volver a la sultana entonces desde mi punto de vista a mi Bogotá no me ha gustado mucho he tenido muchos amigos que me dicen no es la ciudad sos vos si soy yo con la ciudad de hecho he tenido dos catarsis gigantes una fue gritar como un loco bajo la lluvia con mi bicicleta en la ciclorruta porque un carro me mojó y la segunda fue haber pisado una baldosa y que se me mojaran los testículos cogí la baldosa y la quebré y también manifesté mi odio ante la baldosa pero la baldosa es porque está enterrada y se llena debajo de agua entonces tú la pisas y el agua que está abajo sube y sientes una caricia de poseído si uno ya va toreando eso y pilotea y sabe donde pisar y dos desde que uno amanece aquí todo es una tortura sentarse en el sanitario es algo tortuoso está fría esa taza sus nalgas están calientes dos echarse de sobrante aquí es una mierda porque también su axila está calientica y usted recibe todo ese golpe frío y tres odio combinar el agua aquí combinar el agua uno no encuentra el punto o sea o te despellejas como una gallina o se te recogen del frío tan berraco yo prefiero la ducha eléctrica que es así uno la abre y tiene el punto y mira que yo con la ducha eléctrica tengo un susto y es que que electrocutar que caiga agua para arriba y pegue en el contacto ahí si ya usted queda en el punto medio claro yo he pensado yo a veces me estoy bañando y pienso marica eso puede pasar claro weón que miedo weón eso es como cuando cuando uno está en el colegio y viaja a él y dice weón ahí encima en la cabeza de uno pensando cuando va a pasar y pasó weón un pelado allá en el itim le cayó un berraco esos ventiladores en la cabeza te devuelvo la pregunta vos que pensas de la ciudad la recomendarías lo que tú dices tienes toda la razón es un punto de vista que comparto yo tuve una oportunidad de vivir acá en el 2011 donde vine digamos muy primíparo no vine preparado a vivir acá y el impacto me estrellé con la sociedad bogotana me estrellé con la ciudad fue difícil pero ya después tuve años en el interior o sea en Cali y en Jamundí donde pude como prepararme para mi segunda temporada en Bogotá ya mayor con más espuela digámoslo así y vine preparado a enfrentarme a todo eso y yo digo que si uno viene acá vienes a una guerra vienes a una guerra donde pronto si uno está acostumbrado a ir todos los días al gimnasio y tiene tiempo para trabajar y tiene tiempo para sus proyectos y para todas las cosas en Cali seguramente acá ya no te va a quedar tiempo para ir al gimnasio ya no te va a quedar tiempo para otras cosas porque acá no sé uno está acostumbrado que en Cali a las 11 de la noche uno sale a la esquina y encuentra comida las arepas encuentra arepa acá en el barrio donde vivo a las 8 y media ya está todo muerto entonces uno ya está acostumbrado a que se oculta el sol ya todo el mundo está corriendo a enchusparse por el frío porque están putos enojados no quieren trabajar la gente le pagan su sueldo y trabajan de mala gana eso uno no lo ve en otras ciudades los trancones bueno trancones ahí creo que en todas partes en Cali también unos trancones pesados pero digamos que uno si uno viene preparado a la guerra vienes a enfrentarse con lo que sea y ya está en las circunstancias las cosas que la vida te presente si te va bien o te va mal entonces eso ya es cada quien tenga su oportunidad soy agradecido también con esta ciudad porque me ha abierto puertas me han dado oportunidades y uno también tiene que saber como hablábamos al principio hay gente privilegiada que tiene la puerta abierta y tienen la cultura de crear contactos y de estar en ese mood si haciendo lobby haciendo lobby ellos nacieron haciendo lobby si el peladito cuando le dieron la nalgada dijo hola mucho gusto si me entiende que buena nalgada que me dio lo voy a recomendar a los siguientes neonatos muchísima si tal cual y esa nalga así roja borotada y luego el marica llega a la casa a decirle al papá esa hijuera me dio muy duro pero quedó bien y cayó bien y eso es algo que tienen uno simplemente es más desparpajado y eso nos hace ser distintos y habrá gente que le cae bien habrá gente que le cae mal entonces pues nada yo los invito a que nos sigan en este canal de los parcas desatados y seguimos con más muchas gracias Juanpa muchas gracias a vos por invitarme Dios te bendiga a ti también chao chao un saludo y Gracias por ver el video.